Música Bienvenidos a Creando Nemos. Hoy revisaremos los músculos extrínsecos del ojo y la inervación que poseen cada uno de ellos. Estos son músculos encargados de generar los movimientos de rotación en el globo ocular y son 6 por cada ojo. 4 músculos son rectos y 2 son oblicuos. En el plano vertical tenemos el músculo recto inferior que mueve el globo ocular hacia abajo y el músculo recto superior que mueve el globo ocular hacia arriba. Y en el plano horizontal a los músculos recto interno que mueve el globo ocular hacia adentro y el recto externo que mueve el globo ocular hacia afuera. En cuanto a los músculos oblicuos tenemos Oblicuo superior dirige la mirada hacia abajo y adentro Y oblicuo inferior dirige la mirada hacia arriba y adentro Pero, ¿cómo están inervados estos músculos? Los músculos oculomotores se encuentran inervados por los pares craneales 3º, 4º y 6º y se encuentran distribuidos de la siguiente manera Recto inferior, 3º par craneal Recto superior, 3º par craneal Recto interno, 3º par craneal Recto externo, 6º par craneal Oblicuo superior, 4º par craneal Y el oblicuo inferior por el tercer par craneal Ahora, ¿cómo recordaremos su inervación sin confundirnos? Muy fácil, utilizaremos la mnemotecnia Reviso Para entender esta mnemotecnia tenemos que leerla desde dos perspectivas Primero, de izquierda a derecha La R y la E de recto externo y las dos letras que quedan forman el 6 en números romanos Entonces, el recto externo está inervado por el sexto par craneal También conocido como nervio abducens o motor ocular externo Segundo, ahora, si leemos de derecha a izquierda Las letras O y S para el oblicuo superior Y las dos letras que siguen forman el número 4 en números romanos Por lo tanto, el músculo oblicuo superior está inervado por el cuarto par craneal O también llamado nervio troclear o patético Y ustedes se preguntarán ¿Cuál es la inervación para los demás músculos? Los músculos restantes están inervados por el tercer par craneal O también llamado nervio oculomotor o motor ocular común ¡Así de sencillo! Con esta mnemotecnia aprendimos los músculos extrínsecos del ojo y su inervación ¡Gracias por ver el video!